Música Hermanos, hoy celebramos la Navidad, la fiesta del nacimiento de Jesús. La palabra de Dios se hizo ser humano y vino a vivir con nosotros para acompañarnos en el camino de la vida. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Venid fieles todos, a Belén marchemos, gozosos, triunfantes y llenos de amor. Cristo ha nacido, Cristo el Rey divino, venid adoremos, venid adoremos, venid adoremos a nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Mis hermanos, hermanas, bienvenidos todos a este día grande. Cristo Jesús ha nacido, ha venido el Verbo encarnado y se ha hecho hombre. Vamos a pedir al Señor que con este misterio podamos abrir nuestra vida a encarnar a Cristo en cada una de nuestras circunstancias. Vamos entonces primeramente, antes de poder celebrar con fruto esta solemnidad de Navidad, vamos a entrar en nosotros mismos y vamos a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor, te alabamos, glorificamos, te bendecimos y te adoramos. Señor, te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo único, Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú, que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tu, que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria. De Dios Padre, amén. De Dios Padre, amén. Gloria. Oremos, oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza. Y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo. Concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reino en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. El mensaje del profeta Isaías describe la realeza de Dios que viene a nosotros, encarnada hoy en el niño Jesús. Los pastores la contemplan y proclaman un anuncio de paz, de felicidad y de salvación. Prestemos atención a este mensaje. Lectura del libro de Isaías Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Todos. Cantemos. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La lectura que escucharemos a continuación, tomada de la carta a los hebreos, nos dice que Dios habló con nosotros por medio de su Hijo. Palabra definitiva de Dios. Cristo es la verdad y el camino hacia el Padre. Escuchemos. Lectura de la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? O, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. 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 Adórenlo, todos los ángeles de Dios.